Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya preparadas? ¿Qué tal, Josecito? Bienvenido. Gracias. Lili, Margarita, Zay, ya sé por aquí, Claudita y Marito, ya casi vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Hola, buenas noches. Hola, Margarita, buenas noches, Albita, por ahí la veo ya conectada, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí ya con las pilas puertas. Gracias. Excelente, excelente. Hoy vamos a hacer uso de unos apuntes que tuvimos, creo que la semana uno. Vamos a ir haciendo uso de unos apuntes que tuvimos la semana uno y es en relación a objetivos. Ya les hice spoiler. Ya vamos a iniciar. Un apuntes que tuvimos la semana uno y es en relación a la promoción. ¿Quién dice que va a estar? ¿Quién va a estar de oyente? Ah, ok. Samuelito va a estar de oyente. Ok. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos. Ya son las ocho, ya no podemos estar. Bueno, vamos a dar un minutito mientras se nos conectan los y las compañeras. Vamos a dar ese minutito. Para poder comenzar. Un solto, un buenísimo. Ok. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. La veía rara. ¿Qué le falta a Jennifer? ¿Qué le falta a los audífonos? Es que mire, aquí todavía estoy entretenida con unas exposiciones de mis hijos, entonces... Ah. Estoy un poco como que haciendo de todo, entonces mejor voy a ponerlo así, en altavoz. Ah, en altavoz, sí. Sí, yo dije, ¿qué le hace falta? Como uno se acostumbra, ¿verdad? A ciertas cosas, por ejemplo, tengo un grupo de jóvenes que estamos, pero estamos en otra plataforma, y ellos dicen que no me escuchan con mis audífonos, entonces me toca quitarme los audífonos, esos a mí me reducen que el 99% del ruido, entonces me quedo así como, siento que me falta algo, pero es bien extraño cuando estoy así, ay, no, no sé qué me falta, digo yo, después digo, sí, son mis audífonos los que me hacen falta. Se acostumbra. Sí, uno se acostumbra, así, por eso los A-ports o audífonos así pequeños, a mí me cuesta usarlos. Sí, sí, son más cómodos estos, a mí se me caen, no sé, porque siempre los pierdo, los chiquitos así. Ah, pues yo creí que solo yo era la que los perdía, así que se son muy descuidadas. Sí, ya vimos que es un problema para algunas que quizás los canalitos de la oreja son muy pequeñitos y tienden a, o son muy grandes, no lo sé. No sé, y fíjense que yo he probado así como diferentes, y digo, ay, quizás estos son, pero siempre se me caen. Ah, sí, ¿qué me rendimos? Son los huequitos de los oídos que tenemos, creo que los que nos dan problemas. Sí. Así que aquí estamos mejor con los de orejeritas. Hola, Idelfonso, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Por ahí. Bien, bien, gracias a Dios. Excelente, bienvenido. Ya vemos a Jaimito por ahí conectado. Ah, Samuelito, con cuidado y precaución. No me vaya a tener ningún percance. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ahí vemos a Samuelito de oyente. Con cuidado, si va a conducir, póngalo en altavoz, porque hay que tener precaución con eso. No sé si va hablando, no lo alcanzo a ver. No, no, no va hablando. Ok. Bien, ya vamos. Ah, sí, sí va hablando. No, no se preocupe, no, llevo los audífonos, llevo los audífonos. Pero si va a conducir, no vaya a ir así, Samuelito, por un percance de tener cuidado con eso. Y no hay que la policía. Ahí le puede cobrar a toda la multa. Vaya, ahí le vamos a ayudar. Le vamos a mandar likes. Likes le vamos a mandar. Un par de feeds. Ah, sí, un par de feeds le vamos a mandar. Esos son los cacos. Ok, bien, vamos a dar inicio. Voy a pasar asistencia así rapidito. Voy a poner a... Ok, esto. Vamos a hablar un poco. Alba Luz. Ya está por acá. Presente. Alba Luz Quijano de Vázquez. Como casi siempre le digo, solo un nombre. Hoy me está costando, pero ya me voy a adaptar. Ya me voy a adaptar. Ok, Carlos Ismael todavía no está. Belén todavía no la veo. Claudita todavía no la... Ah, Claudia Guadalupe Salinas de López. Claudita. Bueno, ya nos va a responder. Ok, Christopher todavía no está. Daniel todavía no está. Dani tampoco todavía. Y Delfonso Napoleón López. ¿Qué se me hizo de Alfonso? Se me acabo de escribir. Presente, presente. Ah, ok. Aquí estoy. Ah, perdón. Voy a arreglar mi pantalla ahorita. Es que tenía dividida la pantalla. Me lo cubrí a la... en la otra hoja de cálculo. Ok. Jaime Edgardo Sigarán Méndez. Presente, buenas noches. Bueno, bienvenido. Jennifer Emperatriz, dueñas canizales. Presente. Gracias. José Edwin Flamenco Abarca. Buenas noches, presente. Gracias. José Jonathan Pérez Linares. Presente, presente. Gracias. Juan Alberto. Todavía no está. Lilian Elizabeth. Lilian. No está. Liliana Carolina Cortés de Artiga. Presente. Gracias. Luis David. Luis David. Luis David todavía no está. Margarita Elizabeth Ruiz de Serrano. Presente. Gracias. Mario Osvaldo Martínez. Presente. Mejía, Mejía. Ya le iba a poner apellido Luna. Se me movió la línea. Ok. Marlene Nicole todavía no está. Raquelita todavía no está. Ricardo Ernesto Rivas Hidalgo. Hola, buenas noches. Bienvenido, Ricardo. Un gustazo. Salvador, 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 Salvador Alexander. Buenas noches, Lil. Aquí estoy, presente. Vaya. Por ahí tenemos a Samuel Antonio Paredes. Que va de oyente. Gracias. Verónica Isabel Ponce, viuda de Miranda. Buenas noches, Lil. Bienvenida. Gracias. William Francisco Flores Murillo. Presente. Ok. Y Zaira Elizabeth por, León por ti. León Pino. Ay, Padre bendito. Y se ha venido cambiando nombres. Buenas noches. Gracias. Presente. Bueno, ya, ya le estoy cambiando apellido. Qué barbaridad. Muy bien. Hoy vamos a, para ir ya aterrizando, les decía que entre, ya, vamos a establecer. Al inicio de la formación del módulo uno, les dije, les dejé una actividad de hecho, donde les pedía que plantearan unos objetivos para campaña. ¿Se recuerdan de esa dinámica, de esa tarea que nos quedó? Ok. ¿Quién se recuerda? Y si nos puede compartir esos objetivos. Uno, que lo tengamos ahorita de recordatorio, porque ahora vamos a trabajar en el establecimiento de esos objetivos que van a ir ya alineados a la propuesta de valor con la que vamos a, con la que hemos venido trabajando, con la que trabajamos el día de ayer. Así que, ¿quién quiere compartirnos ese, sus objetivos, esos objetivos planteados? ¿Alguien se recuerda? ¿Ya los encontraron? Si no, le voy a dar un minuto para aquí. ¿Hola? Fidelizar. Fidelización. El otro. Incremento de ventas. Incremento de ventas. Muy bien. Y que los objetivos también podían ser a corto, mediano y largo plazo. Ok. Hoy vamos a especificar precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué era? ¿En qué tiempo nos vamos a desclosar? Y la importancia de ello. Voy a dar un poquito de teoría para que podamos quedarnos ya trabajando con los objetivos o el planteamiento de estos y que también ellos nos permitan poder definir nuestras estrategias o van a ser la línea base o el punto de partida que nos van a permitir poder establecer esos resultados que nosotros esperamos tener. Así para rapidito, hoy no vamos a hacer la retroalimentación que siempre hacemos para que podamos optimizar el tiempo. ¿Alguien sabe qué es un mercado? Partiendo de esto, vamos a ver dos elementos. Mercado, segmento y nichos de mercado. Y vamos a ver los objetivos. Esto lo vamos a ver a nivel así, así superficial porque ya es algo que la mayoría conocemos. Y si no, pues les vamos a hacer pequeño briefing correspondiente en relación a. ¿Alguien sabe qué es un mercado? Así en general. Un mercado. Los consumidores, muy bien. Gracias, Perito. ¿Alguien más? Mercado. El grupo objetivo. El grupo objetivo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos comparte una participación más. Mercado, el mercado. ¿Alguien? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Sí? Perdón, perdón, perdón. Dele, 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 dele. Hola, hola. Perdón. ¿Pueden ser los compradores potenciales? Compradores potenciales. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de mercado. Nosotros hablamos de mercado como un todo donde podemos comercializar nuestros productos o servicios. Eso es en sí un mercado, un concepto bien ambiguo. Sin embargo, ya cuando nosotros venimos y empezamos a identificar hacia dónde vamos, entonces ya estamos hablando de segmentos de mercado que ya podemos decir, por ejemplo, personas que compran ropa deportivo, por ejemplo, personas que necesitan cierto tipo de publicidad, personas que necesitan adquirir un medio de transporte, personas que buscan educación de calidad, personas que, por ejemplo, buscan un deporte o buscan equis deporte para sus hijos. Eso ya es un segmento. Y en el tema de mercadeo decimos que el nicho de mercado ya es algo bien específico, ¿verdad? Y hablamos que son hombres y mujeres. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de mercados y objetivos de segmentación, primero definimos cuáles son los segmentos a los cuales nosotros nos vamos a dirigir. Ustedes creería que en su mayoría tienen identificado cuáles son los segmentos con los que trabaja o con los que se indigen. Ejemplo de ello, podríamos hablar de hombres y mujeres entre 18 y 40 años que desean adquirir X producto, X servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El cual como concepto tenemos que es el proceso de agrupar a nuestros clientes en función de características, necesidades, actitudes comunes, con el fin de que los esfuerzos que hagamos para impulsar un producto o servicio sea de una manera más eficaz y eficiente y lograr obtener resultados esperados. Eso es así a generalidades del tema de la segmentación. Pero también hablamos de algunos pasos como nosotros podemos segmentar a nuestros clientes y entre ellos podemos partir del hecho de establecer un mercado, quién es ese mercado a quien nos vamos a dirigir, establecer el tipo de segmentación, atender las necesidades y preferencias que este cliente tiene, establecer un segmento para ese cliente ideal o nuestro buyer persona que en algún momento hablamos y comprobar la efectividad que hemos establecido para la segmentación de nuestro mercado objetivo. Esos son como algunos de los pasos que deberíamos de seguir al momento que nosotros hacemos la segmentación. Algo que ya prácticamente nosotros venimos haciendo desde el momento que tenemos dirigido un producto, desde el momento que nosotros estamos orientando un producto. Ahora bien, cuando nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, nuestros objetivos de marketing y que estos objetivos buscan alcanzar esos resultados y que también esos objetivos nos definen un camino hacia dónde vamos a recorrer, ya sea con nuestro equipo de trabajo o de manera individual si fuese el caso, ¿verdad? Y esto nos va a permitir poder tener un plan concreto hacia lo que nosotros pretendemos alcanzar. Y por ahí decía la compañera, uno de los objetivos podría ser la fidelización de clientes, incremento de ventas, podríamos hablar de introducción de nuevos productos, podríamos hablar de productos o servicios, ¿verdad? Y podríamos definir una infinidad de este tipo de segmentos. Ahora bien, cuando nosotros establecemos un objetivo, alguno de ustedes ha escuchado que podemos definir objetivos bajo la metodología de objetivos SMART. ¿Alguien había escuchado este concepto o lo ha aplicado? Objetivos SMART. No es similar el nombre. Ok, Jennifer. Yo lo he escuchado. Que cada sigla significa algo. Entonces creo que es que sean específicos, medibles, que estén delimitados en el tiempo, que tengan una línea de tiempo. No me acuerdo de todas, pero... No se preocupen. Ajá, pero creo que es así, de que cumplan con cada uno de los parámetros y que eso garantiza que sea un buen objetivo, o sea, que sí cumpla, que sí lo vamos a alcanzar, que sí sea medible, que sí sea alcanzable, que no sea irreal y así. Miren, ayer la reacción, se me perdieron la reacción de ahorita, pero le acertó casi al 90%. Y bajo esa línea es que vamos a trabajar. ¿Por qué definir un objetivo SMART y no solo plantear el objetivo por plantear? La primera razón es porque cuando nosotros definimos un objetivo bajo la metodología SMART, SMART nos permite primero determinar que ese objetivo se convierta en algo específico, o sea, que sea claro lo que quiero lograr. Luego de eso, que ese objetivo también lo pueda medir, que ese objetivo, aparte de que sea específico, lo pueda medir, que también sea alcanzable. No me puedo ir con un objetivo demasiado alto cuando no tengo o no, en este momento, no tengo la capacidad para lograr alcanzarlo. Y luego de eso, vemos que este sea relevante. O sea, el por qué estoy definiendo que el objetivo ahorita sea fidelizar. ¿Por qué es relevante para mí que en estos momentos planteo un objetivo en el cual voy a introducir un nuevo producto? ¿Por qué es relevante crear un plan o una base de clientes? Podemos tener una infinidad de objetivos y estos objetivos también llevan un tiempo. O sea, recuerda que en algún momento le decía yo, recuerden que el marketing es algo bien volátil. Recuerden que en el caso del marketing digital podemos hacer los ajustes pertinentes en el momento que se requiera. Es precisamente por eso, porque a partir de la definición de mi objetivo, a mí se me va a ser más fácil establecer, medir, alcanzar, hacer ajustes que necesite en algún momento. Y dentro de los objetivos, pues, vemos que se define un objetivo principal. Luego de eso, vemos que podemos definir... Definimos un objetivo principal, establecemos nuestras metas, las estrategias que vamos a crear, que estos tengan coherencia, ya sea a mediano o largo plazo, y sobre todo monitorear los resultados. Ojo con esto, no es lo mismo medir los resultados de mi campaña, de lo que hemos hecho en las redes, que la medición que vamos a hacer al momento del planteamiento de un objetivo. Por ejemplo, si usted dentro de sus estrategias está, poder tener un alcance de, en un mes, de 50,000 nuevos posibles leads, o 50,000 posibles nuevos clientes, o 50,000 reacciones, etcétera, no es lo mismo versus el objetivo que yo estoy planteando. ¿Cuál es mi objetivo principal? Bueno, mi objetivo principal en este momento podría ser fidelización de 100 clientes, comparado con el mes anterior, o incremento de las ventas en un 200%, comparado al mes, al periodo, enero, enero, marzo, 2023. Ahí vamos a ir definiendo. Ya voy a aterrizar. Claudita. Hola, buenas noches. En ese, lo que acaba de decir, cuando dice fidelización de 100 clientes, ¿cómo mido yo que realmente los he fidelizado? ¿Cómo veo ese resultado medible? Ah, ahí es donde nosotros vamos a plantear en nuestro objetivo específico. Un ejemplo, si yo quiero fidelizar 100 clientes, yo voy a tomar de mi base de datos, de mis clientes, de mis clientes con los que ya trabajo, y ver de qué manera, por ejemplo, si estos clientes durante este periodo me consumieron, si durante este periodo de las ofertas que le envié, o de las promociones que le hice, logré las ventas esperadas. Sí, ahí va a depender de cuáles son cada una de las estrategias que usted va a implementar. No le podría decir, mire, en el caso suyo sería esto. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Jaime, que es el que se me viene mal, o cuál es en lo que usted está, Claudita. En institución financiera. En institución financiera. ¿Cómo haríamos para fidelizar a esos clientes? Para que no se me vayan para la competencia. ¿Cómo haríamos? Bueno, pues tomamos de la base de datos de, ¿qué? Se me ocurre que de los, tengo ahorita 100 clientes en cartera, de clientes de créditos personales, y estos ya van a mediados de sus créditos. ¿Qué podría yo hacer para que estos clientes no vaya a venir otro y le ofrezca un mejor producto? No mejor, sino que mejores condiciones de los productos financieros que ella tiene. Entonces, ahí va a estar en la disposición o en la disponibilidad de qué productos le puedo dar o le puedo ofrecer o le puedo generar para esa fidelización. Entonces, en el caso de las finanzas, es un tema que, no sé si usted lo mencionaba, que había aquel riesgo que hubiese otro, otra institución financiera en la cual ofreciera productos y nos dijera, bueno, muchas gracias, me voy, y bueno, adiós, verdad, ya suplieron mi necesidad. ¿Qué hago para que esos clientes no se me vayan? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a crear estas estrategias. Por eso le digo, ahorita no le podría decir, mire, hagamos esto para poder fidelizar. Lo que sí podemos hacer y poder identificar si logramos cumplir ese objetivo. Otro podría ser que dentro de la fidelización podríamos decir cuántos textos me respondieron, cuántos textos por lo menos preguntaron, cuántos textos se interesaron. Ejemplo de ellos, si usted viene y dice, mire, a estos 100 clientes que ya les falta un, ¿qué? 30% para terminar sus créditos personales, les ofrezca un nuevo producto con una mejor tasa, cuántos de estos aceptan un nuevo crédito, cuántos de estos aceptan que una tarjeta de crédito. Podríamos empezar si el objetivo es la venta de un producto, si el objetivo es que este cliente lo podamos tener, que sepa que es importante para nosotros, le puedo ofrecer una tasa preferencial, le puedo ofrecer, ya le voy a la palabra, Jainito, le puedo ofrecer una tasa preferencial, porque ella lleva un cierto porcentaje de avance, etcétera, etcétera. No le podría, como le digo, repito, no le podría decir, mire, estas podríamos hacer, porque usted conoce bien su área y no sé qué tan limitada o qué tanta libertad podría tener para pensar en una estrategia que podríamos fidelizar a esos clientes. Jaime. Solo, solo una consulta. En ese caso, los que sí, digamos, en ese que estaba diciendo usted, el ejemplo del refinanciamiento, los que sí acepten, entonces son los que voy a ir contando yo dentro de esos 100, por decirle un número. Si usted, dentro de su objetivo, usted define que lo va a evaluar, por ejemplo, usted dice en el objetivo que los clientes que acepten ese refinanciamiento lo va a tomar en consideración, los que acepten ese refinanciamiento, entonces usted va a decir, va a partir de ese número, perdón, para saber si los fidelizar, porque ese es el objetivo que me he planteado, ¿verdad? Pero si su objetivo es, en este caso, que esos clientes que lo felicité por su cumpleaños en un periodo de seis meses y quiere saber si estos clientes reaccionaron o respondieron a su saludo y usted toma eso como la respuesta del feedback, lo quiere tomar como fidelización, ahí va a ser a criterio de usted. Claro, regularmente la fidelización buscamos un objetivo concreto, ¿verdad? Que en ese caso es, ya sea una venta, ya sea un incremento, etcétera, pero ahí va a depender cómo yo voy a determinar que este objetivo lo voy a medir. Si yo, mi medición es que estos clientes simple y sencillamente me respondan y me digan, gracias por acordarse de mi cumpleaños, si yo quiero tomar eso como que yo ya le di un seguimiento y este cliente ha reaccionado, yo lo puedo tomar, pero ahí va a ser a criterio de Jaimito. Hola, gracias. El tema que usted toca es bien puntual y le hago el comentario de parte de nosotros como financiera y concesionaria, que hoy por hoy a los clientes los fidelizamos, ¿en qué término? En que hoy por hoy hay una tasa preferencial, por decirle un ejemplo del 55% anual, sobre todo los créditos de cualquier motocicleta. Pero si este cliente ya hizo su primer compra y la pagó en un término menor al plazo que se había pactado como un pagaré, este cliente nosotros lo fidelizamos con una recompra, dándole un interés mucho más barato que el que inició, ¿verdad? Entonces vienen otros beneficios extras como no dar prima, solo presentación de su dui porque la base de datos ya la tenemos, solamente unas pequeñas cuantas actualizaciones para siempre darle esa parte de como importancia, ¿verdad? Para que el cliente se mantenga en aquel sentido de que, ah, me toman en cuenta, se recuerdan de mí. Pero un mejor precio. Exactamente. Entonces todos esos detalles siento de que lo hacen como empresa, fidelizarlos, y al final pues de ahí valemos con aquello del tema de la recomendación, ¿verdad? O la referencia. Ustedes aprovechando su intervención, ¿ustedes cómo hacen su medición del logro de los objetivos o no lo plantean como tal, sino que a lo que vaya saliendo? Hoy por hoy cada ejecutivo y cada agencia tiene su base de datos. Entonces, en el mes, digámoslo así, compartiendo, nos mandan a cada uno de los ejecutivos el cliente, de verdad, que está fidelizado, y ahí le comenzamos a dar seguimiento. De igual forma, se le recuerda a los técnicos como el tema de su cumpleaños, ya sea de parte de él o algún familiar que es también como cliente, etcétera. Entonces, se le da bastante seguimiento a eso y de igual forma, aunque no compre, por lo menos que solo llegue a tener su regalo, ¿verdad? En este caso, un guante, qué sé yo, otros temas y accesorios que se brindan, ¿verdad? Para poder concretar que solamente lo necesitamos para que nos compre. Ok, ok. Ahí estamos. ¿No hay un dato que le digan, Jaime, tantos clientes debe de fidelizar este mes del departamento de mercadeo o de ventas? Sí, digámoslo así, cada cartera está cumpliéndose el objetivo. Son varios, son varios, pero como decimos, de 10, 15, salen 2, 3, ¿verdad? Y hay ganancia, ¿verdad? Porque no todos están en las circunstancias de estar comprando moto en cada momento, ¿verdad? Pero por lo menos recordarle de que es algo importante, por lo menos el llamado, el mensaje, solo saber cómo se encuentra es algo como un plus. Ok, vaya, entonces, que ya para darle, terminando de darle salida a la pregunta que nos planteaba Claudia, y es que dependiendo cómo o cada institución o cada empresa determine la medición, así se va a hacer esa medición. En el caso que nos compartí el compañero, no precisamente hay un número exacto al cual nosotros le queramos apuntar para fidelizar. Pero nosotros podemos establecer un parámetro. ¿Por qué establecer un parámetro? Ah, bueno, si mi objetivo es que mi cartera de clientes, tengo 50 clientes de créditos personales y de los cuales, de esos 50 ya, o tengo identificados 50 clientes que ya van a terminar de consolidar su, así se dice Claudia, si no me corrige, de consolidar su deuda. Sí. Y de esos 50, yo espero que al menos 5 de ellos se les pueda dar un refinanciamiento, yo ya estoy midiendo, y digo, bueno, 5, logré que esos 5 clientes se lograran ese refinanciamiento, y yo eso he tomado como fidelización. Pero también podría ser, ya como lo hemos mencionado, de pronto un regalito, de pronto felicitarlo, de pronto saludarlo por el día de la madre, del padre, o porque Mercurio y no sé qué planeta se volvió retrógrado. No sé yo, hago el comercial, porque cualquier motivo que exista debería de ser una forma de poder, dependiendo también del tipo de negocio, ¿verdad? Porque aquí un poco me voy a ver formal, si yo soy una empresa, aquí decían, miren, felicidades, porque Mercurio y no sé qué planeta está en retrógrado. ¿Verdad? No, ¿verdad? Era modo de chiste, pero con la misma es, ¿qué cosas puedo hacer para que este cliente se sienta bien? Si yo tengo, por ejemplo, una base de datos donde tengo identificados 30 ingenieros, ¿qué puedo hacer yo para empezar a generar fidelización? ¿Qué se me ocurre? Mandarle una postal, digo postal, digo, mandarle un flyer, mandarle una tarjeta digital, felicitándolo por el día del ingeniero, felicitándolo por el día de la enfermera, por el día del comunicador, por el día del abogado, por el día del emprendedor, por el día del empleado municipal. Esa es una forma que yo puedo generar fidelización. Sí, así que, bien, ¿alguna otra preguntita que tengamos? Ok. Muchas gracias. Bueno, ya le dimos varias ideas, Claudita, ya va varias. Muy bien, ahora retomando, algunos objetivos, como les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente. Ouch. Ok, sí, estoy compartiendo nuevamente, sí, ¿verdad? Un segundito. Tengo una ligera sospecha, ¿quién? No, ay, por un segundo creí que había pausado la grabación, pero no, ya me corté, dice, dice, pausen, perdón, aquí estamos. retomando, decimos que algunos objetivos que nosotros podríamos plantear, ¿verdad? Y ahí es a criterio de cada una de las empresas, decíamos penetración en el mercado, o posicionamiento del mismo, crecimiento de la marca, tener un mejor o aumentar el liderazgo en el sector en el que nosotros estamos, tener una solidez financiera. Hay muchísimos, muchísimos objetivos que podríamos definir y los que nosotros busquemos alcanzar. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? No es que estos sean los que usted deba de trabajar. Ahora bien, viene la pregunta del millón. ¿Cómo voy a hacer para definir estos objetivos? Bueno, pues acá tenemos el método SMART, que, pues, primero que nada es un acrónimo, que es el compuesto de diferentes letras o iniciales de ciertas palabras que al final componen una sola palabra que tiene un significado. Y dentro de eso ya veíamos que eran específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. ¿Qué quiere decir cada uno de esos? Bueno, ya les mencionaba que en el caso del medible, perdón, del específico es determinar detalladamente qué quiero lograr, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a alcanzar, es decir, cómo voy a hacer para lograrlo, si este es realista o no es realista, y si lo voy a lograr en ese periodo de tiempo. Ahora bien, dentro de eso tenemos varios, varios elementos a considerar. Y, por ejemplo, decimos que un objetivo específico, ojo con lo que le voy a mencionar, acá está definido de manera, está descrito de manera individual con algunos ejemplos. Nosotros vamos a plantear un solo objetivo, un ejemplo. El objetivo ahorita sea fidelización, el objetivo sea incremento de ventas, lo vamos a plantear bajo el método SMART, el cual cumpla todas estas características, que sea específico, medible, realista, alcanzable, y que tenga un periodo de tiempo. Entonces, claro, yo voy a tener un objetivo que sea realista. No voy a tener algo que, digo, por ejemplo, voy a tomar el caso de Jaime. Decía que le dan 15 clientes que van a fidelizar, o que se quieren fidelizar. No puedo decir que de esos 15 clientes, voy a fidelizar 100, si la cartera era de 15, un ejemplo. O que voy a aumentar mis ventas en un 2,000%, cuando, pues, no tuve ventas el mes pasado, ¿verdad? Y quiero compensarlo. Hay que tener bien claridad cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, me gustaría que me compartan sus objetivos. me compartan sus objetivos y que tratemos de plantear un objetivo bajo el método SMART. un objetivo. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? ¿Nadie? ¿Nadie lo va a hacer? Ok. Yo quizás. Vamos a intentar. A ver. Vale. Intentémoslo. Solo dame un segundito, mi niña, por aquí. Solo voy a duplicarla. mándenmelo al chat, por favor. Para plantear. Acá el de Zoom. Acá el de Zoom. Eso me hace más fácil a mí. En estos momentos. Así como lo tenga. Aquí lo vamos a tratar de establecer bajo el método SMART. Y después vamos a hacer el ejercicio a los demás. Sí. Ok, Danielita. Ya vi sus. Ok. Ya tenemos acá. Solo voy a hacer así un pequeño repasito de la asistencia. Déjenme un segundito. Para. Ok. Solo veo. Si me puede contestar, me contesta. Si me puede contestar, me contesta. Quiero ver. Belén. Belén Beatriz. Perdón, Belén Batres. Ay, padre. No sé cambiarlo en nombre. No. Carlos Ismael. Flores Quintanilla. Gracias. Christopher. Christopher. Christopher Abraham. No está. Christopher Abraham. No está. Ok. Daniel Antonio. Guzmán. Buenas noches. Presente. Gracias. Danielita decía que va en el bus. Si no puede contestar. Si no, no se preocupe. Hola, hola. Presente. Gracias. Juan Alberto Beltrán. Juan Alberto. Alberto, perdón. Presente. Gracias, Juancito. Lilian. Elizabeth. Ok. Luis David. Hola, buenas noches. Por tanto. Gracias. Y Marian. Marian. Marlene. Raquel. Ok. Bien. Ya estamos por los instantes. Muy bien. Cierro esto. Por aquí. Por allá. Muy bien. El objetivo que nos manda la compañera dice incrementar la cartera de créditos. Ok. Pregunto. ¿Este objetivo será que cumple la característica de un objetivo SMART? Pregunto. Hola. Quizás ese es como más general. Tendría que ser quizás más específico, ¿verdad? Aquí. Ahorita lo vamos a construir. Ahorita lo vamos a construir. Porque estaba pensando también. O sea, siempre lo mismo, pero como realizar alianzas con empresas para la promoción de los productos de crédito una vez al mes, por decirle algo. Ok. Ahí es el cómo. Pero no perdamos la idea. ¿Cómo me di? Realizar alianzas. Realizar alianzas con empresas. Estratégicas. Estratégicas, sí. Con empresas para la promoción de créditos. Ok. Hasta ahí. Quizás por poner algo en el tiempo una vez al mes, no sé. Ok. Vamos. Tranquila. Vamos despacio. Así va. Como me dice mi colega, despacio y con buena letra. Ok. Vamos. Incremento de créditos. Esa es como la idea central. Y ahora lo vamos a convertir. Este objetivo en un objetivo SMART. Ok. ¿Cómo lo diríamos? ¿En qué tiempo quiere usted incrementar estos clientes? ¿En qué tiempo quiere usted incrementar estos clientes? Quizás sería medible semestralmente, por decir algo. No. ¿En qué tiempo? ¿En cuántos meses, semanas, días, horas, segundos? ¿En cuánto tiempo? Mensual quizás. Incremento de créditos mensuales. Ok. Lo podemos plantear de diferente forma. Por ejemplo, estamos en agosto, ¿verdad? Ya vamos a finalizar agosto. Lo vamos a trabajar para septiembre. Incremento. Incre... ¿Cuánto ha pensado incrementar, Claudia? ¿En porcentaje o en números? Quizás... Bueno, pero para ser un porcentaje tendríamos que compararlo, ¿verdad? Con el año anterior. Deme un número. Deme un número. Deme un número. No nos hagamos bolitas ahorita. Deme un número. ¿En un diez por ciento? Número. No sabría yo cuánto es un diez por ciento. Un porcentaje. En base a qué le diría. El diez por ciento podría ser uno. Vamos a poner un número. Incrementar. Incrementar. Diez nuevos clientes. Clientes. Clientes de créditos. Personales o de qué tipo de créditos. Sí, personales. Créditos personales. Incrementar. Diez nuevos clientes de créditos personales. Aquí ya es. Ya se está volviendo específico. ¿Será realista este dato? Sí, es realista. ¿Es medible? Sí, lo puedo medir porque voy a medirlo a través de diez nuevos clientes. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, entre lo realista y lo alcanzable, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría para lograrlo? Ah, aquí viene lo que nos acaba de decir la compañera. Incrementar diez nuevos clientes de créditos personales. A través, a través, a través, a través de alianzas estratégicas, estratégicas con empresas, ¿empresas cuáles eran, Claudita? No, ¿empresas así en general públicas y privadas pueden ser? ¿Serían públicas y privadas o serían empresas grandes, serían empresas medianas, serían microempresas? ¿Qué tipo de empresas estamos hablando entonces? Públicas y privadas. Ok. Lo que ella quiere hacer son ferias de negocios o ferias de créditos, donde puede ir a acercarse a empresas a poder promover los créditos. Corregen si estoy equivocado. No, es correcto. Ok. Entonces, estamos bajo otra línea, Claudita, porque acá la línea que estábamos, o yo le había comprendido, era una línea donde yo voy, hago un vínculo con la empresa, con Cersa Prosa, por ejemplo. Ahí está el compañero, y hacemos un vínculo. Los viernes le esperamos ahí en la cafetería para que vaya a ofrecer crédito, y entonces vamos a sacar esos 10 que tenga. Ahí está, ahí está, ya anotado. Ya le he hecho un vínculo. Exactamente, es el networking. Y entonces ya llega y sacamos esos 10 clientes, ¿ve? Y ya los forecasteamos para septiembre. Así es. Samuel, ahí me das tu número. Sí, con gusto, ahí está en el chat. Pero si nos quieren, 7886-4504. Campaña para venta de moto. Claro. Ya veo yo, ahí me invitan. Claro. Acordate que... Yo ya sé a qué voy a ir. Ajá. Acordate que nosotros tenemos aeroflash. Y aeroflash necesito los, ¿cómo se llama? Los mensajeros necesitan moto, correcto. Se afirma, afirma. Buen dato. Lo hacemos así con... Ajá, ajá, tíche. Ok. Así va. No lo habíamos visto desde ese punto de vista hasta ahora, ¿verdad? Ajá. Dios mío. Dios mío. Se me habían dormido. Se me habían dormido. Nueva red de negocio ahorita. Es que para eso es esto. Así, justo así. Justo así. Lo que pasa es que nosotros debemos de aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Y créanme que en el lugar menos esperado, a veces concretamos muy buenas alianzas o muy buenas ventas. Dijo, dijo, dijo un compañero, yo soy tímido y 25 motos vendiendo en el mes. Ay, pero no dijo tímido para qué, para compartir. Y se llamaba Jaime. Se llamaba Jaime Lick. O estratega, o estratega, no sé, ahí tendríamos que definir. Bien, en el supuesto, para aterrizar, ¿verdad? Y ya usted define cómo lo va a hacer, porque a manera de ejemplo, en el supuesto que la alianza estratégica se va a hacer a través de vinculaciones, networking, etcétera, lo podemos dejar así, dejémoslo así ahorita, para efecto del aprendizaje. Entonces, aquí decimos incrementar 10 nuevos clientes de créditos personales a través de alianzas estratégicas con empresas privadas de la zona metropolitana de San Salvador. San Salvador. Durante el periodo, periodo de, durante el periodo de, el 1 de, de, ah, vamos a poner otro nombre. Del 28, durante el periodo de, del 28 de agosto al 20 de septiembre. En ese periodo, usted tendría, de 2023. En ese periodo, usted tendría que lograr esos 10 nuevos clientes. Eso es definir un objetivo específico. ¿Cómo determinamos qué es específico? Voy a ir marcando con colores. Incrementar 10 nuevos clientes de créditos personales específico. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que es medible? ¿Cómo sabemos que es medible? Los 10 nuevos clientes, ¿verdad? 10 nuevos clientes. ¿Cómo sabemos? Ay, se me puse un rojito. ¿Cómo sabemos que ese objetivo es alcanzable? ¿Cómo sabemos que es alcanzable? Bueno, lo vamos a hacer a través de, ay, eso no era. Porque está dentro de los, de los históricos que ya ha venido manejando durante el tiempo. Es correcto, ya está dentro de los datos históricos que ella ya ha venido trabajando o la institución ha venido trabajando. ¿Cómo sabemos que este es, está en un periodo de tiempo o es un periodo de tiempo? Ah, porque ya definimos un periodo que es del 28 de agosto al 20 de septiembre de 2023. Decimos que es medible, que tiene tiempo, que es alcanzable, que es alcanzable. Eh, sí es alcanzable porque ya decíamos que ya es un parámetro. Eh, es realista, sí es realista porque yo lo voy a hacer, eh, tanto, es realista y es alcanzable porque lo voy a hacer a través de las alianzas estratégicas con las empresas privadas de la zona metropolitana de San Salvador. Y el objetivo es cumplirlo, ¿verdad? ¿Perdón? Y el objetivo es cumplirlo. Es que el objetivo que estamos planteando es, es todo esto. Entonces, el cumplimiento de esto se vuelve específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo, porque cumple con todas estas características y puedo determinar si este objetivo, pues, lo, 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 desde el momento que lo hemos pensado es que lo vamos a, o esperamos cumplirlo, ¿verdad? Porque es un número que podemos alcanzar durante este periodo de tiempo. Diferente fuera que ahorita la compañera, solo a Claudia le dijera, mire, es que usted tiene que alcanzar 10,000 nuevos clientes de créditos personales. Ese no es un número realista. Porque se lo estoy asignando solo a ella. Diferente fuese que tuviéramos un equipo como de unos 500 vendedores, ¿verdad? O de 500 analistas de crédito. Y tuviéramos una disponibilidad, porque también, ahí sí desconozco y ahí me corrí. Me imagino que en el caso de los créditos, trabajan en base a una disponibilidad de efectivo. Y si no tengo la disponibilidad de efectivo, en el supuesto que tengo los clientes, tengo los vendedores, tengo la estrategia para llegar a todos estos clientes, ¿tendré el efectivo? Ahí ya no cumplió la característica. Pedimos más dinero al Banco Central. Ahí terminamos de completar. ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste de pedir al banco? Ahí desconozco cómo funciona la banca. Yo le soy honesto. Y ahí va a depender. Y ahí va a depender. Ojo, interesante el punto que usted dice, porque está hablando de la existencia de algo finito, que en este caso es el dinero. Pero, ¿qué sucede si lo que yo voy a hacer es, si dentro de la meta que yo le voy a poner a Claudio, que se le va a poner a Claudio, de los 10 clientes, ¿cuánto tienen que ser fidelizados y 6 tienen que ser nuevos? A los fidelizados no necesito, no necesito entregarles efectivo. A los fidelizados únicamente necesito hacerles el borrón de su cuenta antigua con el nuevo dinero. Y eso es un, eso es un, esa es una actividad interna que no necesita el desembolso per se. Yo creo que, entonces, ¿verdad? Diga, 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 diga. Entonces, no depende de ese factor, al final del día. Si hay o no hay efectivo, porque si no hay, mandamos a pedir al, al, al banco. Al banco, ¿verdad? Bueno, ahí, como les digo, desconozco cómo, cómo funciona esa parte de la banca. Y qué bueno que ya, ya me aclararon algunos elementos, ¿verdad? Y no aprendizaje para mí también, gracias. Ahora, ¿será lo mismo decir incrementar la cartera de créditos que decir incrementar 10 nuevos clientes de créditos personales a través de alianzas estratégicas con empresas privadas de la zona metropolitana de San Salvador durante el periodo de agosto a septiembre de 2023? ¿Será lo mismo? No, en lo segundo ya está más específico. Así, el, el primero era así como bien general, ¿verdad? Así como, y, y, en base a qué lo voy a incrementar. Ya, usted me decía, mire, un 10%, y yo le decía, ¿en base a qué? Para mí un 10% puede ser uno, o pueden ser mil o un millón, porque como no tengo un número, ¿verdad? Claro, usted, que sí ya tiene un número, tiene, o sabe cuánto es su cartera, cuál es el, la dinámica de, de movimientos que tiene su área de trabajo. Entonces, a usted se le facilita poder plantearlo. Ahora bien, perdón, ya que hemos conocido cómo funciona el método SMART, la tarea que nos va a quedar para mañana es, si ya tiene los objetivos que allá por la primera semana usted trabajó, realizó, y ahí los tiene, búsquelos, revíselos. Búsquelos, y esa va a ser su punto de partida. Por eso le decía, déjelo así, le decía a Claudita, que ahorita vamos a aterrizar, porque esto es nuestro punto de partida. Claro, hay formas que podemos irlos haciendo. Hay una forma, hay un método que uno va respondiendo cada una de esas preguntas. Permítame ver si lo encuentro ahorita. Aquí quiero colocar la tarea. La tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea. No me acordé de cómo ponérselos acá, pero si ustedes gustan, en la grabación lo ven. Hay otra forma de poder hacer este ejercicio. Yo se los he hecho así, de una forma bien práctica, porque para mí es más fácil mostrárselos así, que tomemos una idea o una línea base o una idea general, y después irlo planteando. Hay otra forma, cuando estamos iniciando al planteamiento, ¿verdad? Es que para definir el específico, me respondo la primera pregunta, que es el qué quiero lograr y qué. El cuánto, que es el medible. El cómo, que es el alcanzable. El relevante, para qué lo quiero hacer. Y el tiempo y la fecha de límite. Esta es una plantilla que, cuando tenemos mucho más tiempo para la creación de objetivos, a mí me es funcional. Si el equipo meta, se le hace un poco difícil identificar cómo plantear el método o su objetivo bajo el método SMART. Si ustedes quieren, yo les comparto la imagen en Instagram, les iba a decir ya. No, ahí en WhatsApp, para que usted se guíe y usted responde las preguntas, responde esas preguntas, y cuando ya tiene respondidas todas esas preguntas, lo estructura en una sola idea. Esa es una forma que se puede hacer. Sin embargo, yo creo que a la mayoría le va a ser más práctico, ¡Auch! Espero que deje de compartir. Creo que a la mayoría se le va a ser más práctico que tomemos una idea central y nos vayamos respondiendo o vayamos construyendo y después empezamos a identificar dónde está el medible, dónde está el alcanzable, dónde está el realista y dónde está el tiempo. Esta es más práctica, porque para mí es más práctico hacerlo así. En el otro es ya para, para que, si nos ha costado demasiado comprender. Entonces, ustedes me dicen si la explicación que les he dado ha sido un poquito compleja, yo les comparto eso o sencillamente partimos de la idea central y lo trabajamos a partir de acá. Pero yo sé que ustedes pueden hacerlo así como se los he planteado. Confío en eso. Bueno, les queda Jennifer, Carlito, Berito, Idelfonso, Elvita, Lili, Osvaldo, Salvador, Dani, Daniel, Margarita. ¿Alguna duda con respecto al planteamiento de los objetivos? Que no me vayan a afligir. Yo veo que al fin. Tres, tres. Serían tres objetivos que van. Porque van a ser esos tres objetivos, ojo con eso. Esa actividad la necesito que sí mañana antes. Antes, perdón, antes de la clase, por favorcito, junto con su nombrecito, cuando haga el registro de su asistencia, debajo del registro de su asistencia, en el mismo mensaje, me escriba sus tres objetivos ya bajo el método SMART. Después le voy a compartir la paleta para que lo suba. Pero sí le voy a pedir que a lo más que usted ingrese a la clase, junto con su nombre, coloque sus tres objetivos. Si le costó o tiene duda de si su objetivo es SMART o no, no se preocupe. Así plantéelo y lo vamos a revisar después. Yo lo voy a ir revisando uno por uno después. Voy a tratar de hacerles el tiempito para irle dando salida a cada uno, ¿verdad? Eso sí sería fuera de la hora de clase. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Muy bien. Entonces, estamos con lo que vamos a hacer. Tres objetivos que van a ser los objetivos que vamos a utilizar para nuestro plan de social media. O nuestras estrategias de marketing. Porque esto va alineado a las estrategias de marketing. No está fuera de lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, el ejercicio era aprender a definir un objetivo, ¿verdad? Y hablamos un poco de los mercados, que ya era algo que creo que la mayoría maneja. Pero si había alguien que no manejaba, por favor me dice, porque tampoco quiero estar haciendo ahí conjeturas, creyendo que sí sabía y lo dejé ahí con dudas. Muy bien. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Muy bien. Así. Rapidito. Bueno, dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. Hola, hola. Ah, hola, Lili. Bueno, totalmente diferente el planteamiento que tuve la primera semana. Porque era como solo la idea, una idea general en cuanto al objetivo. Y traté de irlo armando al momento que íbamos trabajando el de Claudia. Y sí, no sé si se puede compartirlo esa mañana, pero me cambió totalmente. Como usted guste, como usted guste, ahí lo ideal sería que lo compartiéramos mañana para que vaya en concordancia con la asistencia. De acuerdo. Sí, sí, ahí sí. Pero si me lo quiere enviar a mí, no hay problema, me lo envíe en privado, no hay problema. Sí, de acuerdo. Pero sí, para mí un gran aprendizaje de saber tener un objetivo ya bastante específico con métodos que lleva a la estrategia que vamos a emplear más adelante. Sí, yo sé que estamos ansiosos por plantear esa estrategia, pero créanme que todo lo que hemos venido trabajando nos va a servir. Sí, recuerden que les quedó de actividad su propuesta de valor y todavía tiene la propuesta de los tres objetivos. No los voy a dejar de lado que los vamos a necesitar. Así como creo que una caricatura es una herramienta que vamos a utilizar más adelante. Tipo así, se los dejo a ustedes. De acuerdo. Creo que el Mickey es el que dice eso, ¿verdad? No lo sé. Una buena herramienta. ¿Quién? La mouse herramienta. La mouse herramienta, correcto. Bueno, así que gracias, Lili. Una participación más del aprendizaje de este día. Sí, buenas noches. También de acuerdo con lo que dice Liliana, la verdad que es muy diferente el contexto. Bueno, igual se lo decía. O sea, ya armando todo en contexto, yendo paso a paso. O sea, es muy diferente a lo que uno pensaba. No es lo mismo decir vender tal cosa, a quién va vendido el alcance que se quiere tener y cómo se quiere hacer y en cuánto tiempo. O sea, es algo, o sea, es algo tan sencillo, pero ya englozado en un marco contextual. O sea, tiene un gran significado y tiene una mayor presencia. Correcto. O sea, es algo que se quiere hacer. O sea, es algo que se quiere hacer. O sea, es algo que se quiere hacer. En concreta, bien directa hacia lo que nosotros buscamos alcanzar. Así que, de verdad, qué alegría que esto lo vayamos comprendiendo, ¿verdad? Como les dije, y siempre se los recuerdo, todo es un paso a paso, ¿verdad? Y los aprendizajes que vamos teniendo día a día nos van enriqueciendo para tener ya esa información para el planteamiento de nuestra estrategia de campaña. Solo para hacerles spoiler. No, mejor no, no, no voy a hacer spoiler. Mañana le voy a hacer el spoiler. Hoy no. Ahí lo voy a dejar. Era cómo iba a quedar o cómo esperamos que quede. Pero mejor mañana. Así, para que con más ánimo haga sus objetivos. Muy bien. Entonces, pasamos una feliz noche. Descansamos. Y mañana espero esos objetivos de campaña ya definidos, ¿verdad? Bajo el método SMART. Si se le hace difícil, escríbame y yo le ayudo a revisar. Así que, señoritas, caballeros, descansen, sueñen bonito y nos vemos mañana ocho en punto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.